San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas También Acapulco tiene, de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas Arriba, arriba, arriba La mujer, la mujer, como mueve la cara, mueve la cintura, mueve la cara, 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 mueve la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡No!